Al interior de la Cruz Verde Marcos Montero, en el municipio de Tlaquepaque, la madrugada de este domingo, un joven de tan solo 19 años de edad murió víctima de un ataque a varazos. Vía cabina de radio se informó a las autoridades sobre la llegada de un varón lesionado por arma de fuego con un impacto a la altura del tórax. La víctima fue llevada por su propio padre hasta la sala de urgencias para que le brindaran las atenciones médicas. Desafortunadamente, pese a los esfuerzos de los cuerpos de emergencias, el joven fue reportado muerto minutos después de haber sido ingresado al cúbico de shock. Así lo informaron las autoridades luego de que su deceso fuera corroborado por los paramédicos. Sobre la agresión no se ofrecieron mayores detalles y únicamente se sabe que la víctima fue atacada en calles de la colonia el campesino de ese mismo municipio de Tlaquepaque, sin que hasta el momento se tengan datos de los asesinos. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.